Y si cambio de planes porque han pasado como tres horas desde aquel momento que grabé últimamente en el último momento nos quedamos jetones bueno yo yo también un ratito y sí sí me dormí pero lo que pasa es que este desayunamos y así y nos fuimos a acostar a la cama a colocarnos los cinco puse una película en netflix que según yo significaba padres e hijos algo así pero según la traducción al español fue lo mejor de mí pero en netflix la encuentran así como father pero se la buscan en español pues es lo mejor de mí que los veía los cuatro dormidos y pues me mueves tantito y ya me voy me voy te me voy es dramático entonces por eso no lo moví ni nada de esas veces de que están dormidos y por ejemplo tú estás todo así y no no importa no importa y ahorita vamos a ir a llevarle unas cosas a mi mamá y luego creo que quiere ir a este chavo por lo libre no pues no la verdad es que no doña nieves hoy no se arriesgó porque había un montón de gente y es de esas veces que saltaron a la baby's porque la baby's fue a comprarlas de hecho ahorita está enojada y la saltaron y o sea a mí también me da mucho coraje eso y hubiera hecho lo mismo así de no ya no quiero nada vámonos y ya se vino así entonces hoy no va a ver doña nieves y yo creo que los domingos ya no va a ver doña nieves porque hasta como aquella vez de la rana encantada donde nos atendieron así medio gacho pero era también porque tenían un montón de gente o así y la neta como que eso no nos gusta o sea no nos gusta de que no sean como como parejos pues o sea de que si sigue la persona que sigue pues que la atiendan y inclusive la misma gente si sabe o sea nomás que dicen ah pues me está diciendo a mí pues ahora yo le le digo no así después de pase a mí entonces eso ahorita no está no está padre pero vamos a ir por otra cosa también que nos gusta mucho por un se llaman los helados elis y la neta también esos están muy buenos este es el lugar muchachos el gonzález boca negra esquina con san pedro de las piñatas pues yo pienso que todo el mundo las pica porque siempre que he venido por un lugar para que están los de las piñatas que está bien bonita bueno este es el lugar es que no me quiere dar a disculpen por los que están teniendo antojo de nieve en este momento no está también buenas en estas también buenas y yo saca todo el cual sí señor como ustedes pueden darse cuenta cine ahora mismo la película más esperada la comida para el cine 30 centímetros para mí y 15 centímetros para la bebé ¿perdón? ¿Alguna extra que guste? no gracias ¿Sería tostado? sí ¿Puedo llamarlo a menos? sí me pone nerviosa y no ve que se escuchaba sí 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 quiero quiero de todo menos pepinillos y tomates no no te creas nada más lechuga pepino cebolla y ya sí no sí sí no así es que muchísimo me gusta la derecha sí y ahora el reto es hacerte un software de 30 centímetros quepa en una bolsa de 5 centímetros y uno así de 10 centímetros y las servilletas y no cabe no cabe no cabe jajaja 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 en este caso siempre la bebé cuando tiene sus cosas así vea y hace así y no le atina jajaja no es que tienes que hacerle fuerte pero no puedo vale jajaja 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 bueno ya saliendo del cine escaleras escaleras para bajar las palomitas la verdad es el primer musical de música que nos gusta bueno a mí me gustó mucho la verdad y sobre todo el final y a pesar ya uno casi casi quiere bailar así no vamos musicales no sé por qué casi no nos agradan a los dos pero es que la verdad que sí nos gustó mucho y ahora tenemos a marlene razón con razón que con razón está nominada tantas cosas de la verdad no solamente tiene como la historia sino todo el concepto y ahora tenemos a marlene y a sus hijos y hay que nos pagó de hoy con 6 me fracturó una cosa que era la forma de saludar a la gente que nos llegan por atrás todo muy muy agresivo de verdad que con una esposa como ésta no se puede no se puede no se puede vea nada más lo que me me deja comprar hoy nos choco miles este es tuyo pero me vas a dar no llegamos a la casa y esto es lo que ven lo que ven mis ojos y hay un experimento es una lámpara que tal ahora sí estamos a puras velas hace un montón que no se iba la luz así pero un montón esto es hasta raro de que no haya luz pero está bien padre la lámpara es el teléfono y le ponía así ¿quién te enseño esto? en algún lado lo vi en tus clases de campamento en clase de voy a scout de yo en otra vida no en otra vida no, en mi niñez y voy a scout y pues dicho, hasta ahora no llega la luz estamos con miles de velas por todas partes muy románticamente vamos a hacer una velada romántica está chido ¿no? de repente de repente y hay otra vela por acá pero vamos a aprovechar la batería que tiene la computadora para ver historias de gordos ¡jejeje! ¡jajaja! ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡jajaja! ¡jajajaja! ¡jajaja! 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 Seguimos sin luz ya apague las velas de allá ya no más tenemos esta vela de aquí ¡jajaja! Seguimos sin luz son las 10-20 de la noche seguiremos informando ¡jajaja! desde nuestra cueva desde nuestra cueva la chavicueva y la verdad es que también ya nos dio un poquito de sueño y ya nada más estamos viendo la película esta de mcdonald's después de habernos echado dos tortas yo no, yo me eché una mini torta yo una porque dejé todos los pedazos ahí la verdad no me gustó, después de ver esto ya no voy a comer en mcdonald's nunca comemos en mcdonald's la verdad es que no nos gusta la comida de ahí pero esa doña marta de las gorditas no se deja esa no se deja nos tiene nos hizo un vudú algo así, nos tiene amarrados creo que no hemos vendido mucho sacar el muñequito del chavo bueno pues muchas gracias por ver este video, nada más, nos queremos un shingo y nada más te nos queremos ir a triunfar, gracias a que no hay luz vamos a dormir temprano prefieren suscribirse si no lo han hecho dale like a este video y dejarnos sus comentarios nos vemos hasta lo que sigue Zuni dice ya apaguen la luz hasta lo que sigue Zuni si apaguen la luz ay no no que no había luz apaguenla quiero de todo menos pepinillos y tomates no te crees nada más lechuga pepino cebolla y ya chau 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 chau